El número predial nacional es un código de 30 dígitos que permitirá identificar a cada uno de los predios y bienes inmuebles existentes en el territorio colombiano sin posibilidad de equivocación, asegurando la debida conexión entre catastro, notariado y registro. El número predial nacional hace parte de toda una estrategia que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha venido adoptando, con el propósito de generar una especie de cédula de identidad y un número que no se va a poder modificar, que será el número eterno del predio. Para esto vamos a tener que hacer toda una operación logística técnica para poder migrar los datos que históricamente se han tenido hasta el momento a esa nueva tecnología. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr mayor seguridad en la información del predio. Para nadie es un secreto que muchos predios desaparecen de buenas a primeras y esto va a permitir que el ciudadano, el propietario, tenga mayor seguridad con respecto a estos elementos. Asimismo, según el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, esta implementación favorecerá el trabajo de las administraciones municipales. Vamos a poder, entre otras razones, los municipios organizar de mejor forma todo relacionado con su ordenamiento territorial, porque esto va a ser un instrumento, va a ser un insumo para el ordenamiento territorial de los municipios y va a facilitar, por supuesto, los trámites al ciudadano que hoy, en algunos casos, son absolutamente engorrosos. La aplicación del nuevo sistema predial en el país evitará inconvenientes e irregularidades, como las que ya se han presentado en vigencias anteriores. El sistema nacional catastral pretende, entre otras cosas, esto, y precisamente se busca transparentar, es decir, si alguien accede a la información, ese alguien va a quedar registrado, y quién entró, por qué entró, para qué entró, qué fue el trámite que hizo, va a haber una trazabilidad. Hoy se maneja de manera arcaica, hoy se manejan con CDs o se maneja simplemente con información física, y esto pone en riesgo todo el tema de la propiedad de los predios en el país. Este es un cambio en el paradigma de Agustín Codazzi. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la implementación de estas herramientas no tendría ninguna repercusión en el recaudo del impuesto predial, ni tampoco para el ciudadano y sus predios. Gracias. Gracias. Gracias.